Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy decirles que se aproxima la fiesta judía de Purim acá en Israel y es un día de ayuno. Estamos ayunando antes de la fiesta de Purim. Hay una significancia, voy a contar de qué se trata la fiesta de Purim y decir que es una de las fiestas más alegres que tenemos en el judaísmo. Primeramente, desearles una feliz fiesta, que estén bien con sus familias y explicar un poquito sobre la fiesta de Purim para aquellos que no conocen. La fiesta de Purim es una fiesta que cae el 15 de Adar, el calendario judío, el calendario hebreo y narra sucesos o tiene que ver con sucesos históricos que acontecieron hacia el siglo V, hacia el 450 antes de nuestra era aproximadamente, en Persia. Estos sucesos son narrados en el libro de Esther y tiene como significancia de que acontece que en esos días pues se levantó uno de los enemigos del pueblo de Israel para aniquilarlo, para acabar y borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Y fue el Rashá, el malvado Amán, tal y como narra el libro de Esther. Si han escuchado la historia, saben que el libro de Esther nos cuenta sobre este judío justo, recto, que vivía en Shushan, la capital del imperio persa, llamado Mardoqueo, Mordejai. Y pues Esther, que algunos dicen que era su sobrina, algunos dicen que era su prima, pero acontece que el rey Azuero, Ahashberosh, manda a, quiere casarse, manda a buscar a las jóvenes más lindas de todo el país. Finalmente esta chica judía es elegida como su esposa, se convierte en reina y se convierte en la reina Esther. Y por diferentes razones, estoy haciendo la historia un poco corta acá, este malvado Amán, que tenía un odio muy grande a Mardoqueo y a todos los judíos, crea un complot, arma todo un complot para engañar al rey a que firme un documento decretando la aniquilación de todos los judíos de todo su reino. Imagínense que Persia era el imperio que dominaba en aquellos días y en todos sus territorios que gobernaba este rey, pues se había decretado la aniquilación del pueblo judío por las trampas y las artimañas de este malvado Amán. Y el hecho es que Amán incluso ya había preparado una especie de madero, una cruz para colgar y ejecutar a Mardoqueo, que le tenía un odio tremendo, porque Mardoqueo tenía sus contactos en la corte real, de hecho anteriormente había salvado al rey de un complot de asesinato y astutamente también pues sabía cómo cuidarse. Y ahora que su pariente estaba en la corte, Esther, que se ha convertido en reina, pues también sucede de que él va ahí y le dice tú tienes que hacer algo, tienes que intervenir por tu pueblo. Y Esther le dice mira qué puedo hacer yo porque el rey, yo no me puedo presentar delante del rey sin ser invitada. Y hace ya días que el rey no me manda a llamar. Y Mardoqueo le dice tienes que interceder por tu pueblo porque quién sabe si has llegado a esta posición tan importante para este día. Y te digo algo, si tú no lo haces, quiero que sepas que Dios, Hashem, se va a encargar de una forma u otra de salvar a su pueblo. Pero quién sabe si tú estás en esa posición tan importante para interceder por tu pueblo, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y sucede que Esther dice mira, lo voy a hacer arriesgando mi propia vida. Voy a ir a hablar con el rey. Pero yo quiero que tú y que todos mis hermanos judíos decreten un ayuno y oren por mí y pidan a Dios para que esto salga bien, para que salga exitoso porque me va a costar la vida y la de todos nosotros. Y Mardoqueo dice que así sea y se decreta entre todo el pueblo judío un ayuno, un ayuno en vísperas de este momento en que la reina va a hablar con el rey Azuero. Un momento crucial. Y que acontece todo el pueblo judío vestido de saco, con cenizas, ayunando, rezando, pidiendo a que intervenga por su pueblo y que la misión de la reina sea exitosa, estando el rey reunido en la sala real, pues entra la reina, Esther. Y allí, pues, imagínense qué tensión. Porque con solamente el rey mover una mano para dar la orden le puede costar la vida, la cabeza a la reina. Con solo mover su cetro, con el cetro real, daba la aprobación. Y te decía que una mujer entrase, aún siendo la reina, a la presencia del rey sin ser invitada, era algo de vida o muerte. Así aconteció. Esther, llena de valor, entró a la presencia del rey Azueroz. Y, pues, ¿qué acontece? Que el rey le muestra el cetro en favor de aprobación y le permite que venga y que le cuente. Y ella le explica que quiere invitarle a un banquete. Le explica, no le da muchos detalles, pero es algo muy importante para ella y que el rey tiene que asistir porque va a revelarle un proceso muy importante. Finalmente el rey accede. Y además de eso, Esther, la reina, pues, pide que inviten a Aman, el malvado, y a su familia, a Aman para que venga a este banquete. Y que acontece de que, wow, cuando Aman escucha de que la reina y el rey van a estar y que me han invitado a un banquete, él se llena de mucho orgullo y vanagloria de decir, wow, me han invitado a este suceso tan importante. Tengo yo, yo soy la que tan importante en el reino. Y, ¿qué sucede? Pues, se organiza este banquete donde la reina invita al rey y viene Aman y otros oficiales. Y justo en el medio de aquella fiesta, la reina comienza a revelar al rey lo que sucede y le dice, hay alguien que quiere aniquilarme. Y el rey se enfurece, pero ¿quién es el que quiere darle muerte a la reina? ¿Quién es el que se atreve para que yo lo ejecute a él? Dice, hay alguien que quiere acabar conmigo y con mi pueblo. Y el rey está enfurecido y quiere saber quién es el que está amenazando a la reina. ¿Quién se trata? ¿Quién se atreve a desafiar al más poderoso gobernante que había en toda la tierra en aquellos días? La reina justo en ese momento se vira y apunta y dice, es ese, ese desgraciado de Aman, es el que quiere traer este decreto tan nefasto sobre mí, sobre mi pueblo, el pueblo judío. Y es cuando revela que ella es hebrea, del pueblo de Israel. Y el rey monta en cólera y se enfurece. Y Aman, me imagino que ha pedido los ojos, los ojos de este tamaño, porque imagínense, no se esperaba esta sorpresa. El de ahora, de todo aquello que se imaginaba, de tanta gloria que iba a recibir, pues, acontece de que ahora está amenazado o se le apunta como el principal responsable. El rey sale un momento afuera porque no puede contener la furia. Aman en ese momento va y le roga a la reina y se le tira los pies y que, bueno, rogando por su vida. Y en ese momento el rey regresa y cuando ve que Aman está tratando de forzar a la reina a obligarla a que, no sé, cambie su veredicto o que, que de alguna forma que interceda, el rey se enfurece y dice, pero acaso además de lo que tú estás planeando, intentas obligar a la reina mi esposa delante de mí y en mi palacio. Y en ese momento el rey manda que lo aprecen a él y a su familia y que lo ejecuten. Y en esos maderos que, en esas maderos, esa cruz que era un método de ejecución donde ejecutaban a las personas en aquellos días por los diferentes reyes, pues, el rey manda a que ejecuten a Aman y que lo cuelguen a él y a sus hijos en esos maderos. Y bueno, ya el rey había firmado también el documento diciendo, saben, algo que firma el rey ya no puede ser anulado según la ley de los medos y los persas, que era la ley que gobernaba en aquellos días. Y el rey dice, mira, ya no puedo rebocar el veredicto, pero envío cartas ahora diciendo a todas las comunidades judías donde quiera que estén, cuando vayan y si alguien los ataca, pues, que se defiendan y que aniquilen a aquellos que les quieren hacer daño. Y inmediatamente se envían cartas a todas las regiones del imperio donde están las comunidades judías para que en ese día aquellos enemigos del pueblo de Israel que se atrevan a atacar, pues, que Israel se defienda, se defiende y que luche y que no permita la extinción del pueblo judío y así acontece que en ese día pues, se echan cartas, se echan suertes, por eso que se llaman Purim, suertes y se decreta que ese sería el día y sucede entonces que los enemigos del pueblo de Israel cuando atacan al pueblo judío el pueblo judío se defiende y no solamente se defiende sino que sale victorioso y aniquila, da muerte en un número muy grande a los enemigos del pueblo de Israel que querían hacerle daño y en ese día hubo una gran salvación para el pueblo de Israel, un gran regocijo para el pueblo judío y se decretó que por todas las generaciones del pueblo de Israel se recordó, se recordaría ese suceso y se celebraría de generación y generación mientras existiera un alma judía en la tierra, recordaríamos hasta el día de hoy ese suceso y que hasta el día de hoy se ha conocido como Shosham Purim que es la celebración la fiesta de Purim que es recordamos estos acontecimientos pues sucede de que todas las comunidades judías del mundo pues se decreta un ayuno se le sucede de que pues ayunamos tal y como hicieron los judíos en aquellos días y sucede de que celebramos entonces la fiesta de Purim en la mañana van a ver que todas las comunidades judías pues observantes del mundo pues por las mañanas se va a la sinagoga leemos la Megillat Esther o sea leemos el libro de Esther y recordamos estos sucesos y la victoria del pueblo de Israel sobre sus enemigos tal y como Dios nos concedió la victoria y nos alegramos nos festejamos nos ponemos disfraces porque esto tiene como significancia que Esther tuvo que ocultar su identidad que era judía y nosotros nos ponemos también disfraces en ese día y un día de fiesta de alegría de hacemos un gran banquete y nos negocijamos de que salimos victoriosos sobre nuestros enemigos hasta el día de hoy y que el Dios de Israel nos ha dado la victoria y también intercambiamos regalos hay una gran fiesta para los niños bueno es una festividad realmente muy muy alegre y es una de estas fiestas que decimos que aun cuando llega el momento de la era mesiánica y otras fiestas sean ya no sean observadas pero aun así la fiesta de Purim es una de estas fiestas que vamos a seguir observando por todas las generaciones mientras el pueblo de Israel existe sobre esa tierra así que es un momento de mucha alegría un momento pues muy muy emocionante que les decía que hoy en la diáspora o sea fuera de Israel se celebra por dos días acá en Israel cae se celebra el miércoles o sea en Israel fuera de Israel dos días en la diáspora pero acá en Jerusalén en Israel pues es un solo día la observancia de Purim que como les digo es el miércoles de mañana durante el día que concluye el miércoles con la puesta del sol así que bueno yo desearles a toda mi audiencia a todos mis seguidores una feliz fiesta feliz Purim que el eterno les bendiga mucho que sea una fiesta de mucha alegría de mucha bendición de mucho regocismo recordando las victorias y todos los actos buenos que a Catoch Baruj Hu ha hecho por nosotros por nuestros ancestros en todas las generaciones momento de gran fiesta que usted y su familia donde quiera que se encuentre reciba mucha luz muchas verajot muchas bendiciones mucha alegría que tengan una una ciudad un banquete una fiesta en su casa una comida una cena de regocismo recordando estos sucesos en este día que se viene recordando por más de dos mil dos mil y tantos de años y bueno la verdad es que los milagros de Creador son son innumerables así que quiero desearles a todos ustedes desde aquí desde Jerusalén desde Tierra Santa desearles a todos mis seguidores a todos mis hermanos judíos del mundo entero unas felices fiestas feliz Purim Hag Purim Sameach a todos ustedes que el Eterno les bendiga mucho y a sus familias y la Catedral siempre nos bendiga a todos que veamos siempre la salvación sobre todo Am Israel sobre todo el pueblo judío y sobre toda la humanidad también porque la luz del día de Purim es una luz que trae bendición a toda la humanidad a todo el mundo porque está escrito que el pueblo de Israel es luz para las naciones y solamente el hecho de que Am Israel exista es una bendición para el mundo entero así que deseándoles un feliz Purim felices fiestas a todos me despido desde Tierra Santa así que feliz Purim que el pueblo de Israel se encuentra en el mundo entero